Seguimos con la cumbia señores y señores, continuamos Dice así Vamos arriba, vamos arriba todos Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti ¡Lo ponemos aquí esta noche! Lindo recuerdos Para gozar, para bailar Aquí llega la esencia El estilo que mueve multitudes ¡Vamos a mi cumbia! ¡Ricos pues! Vamos a cantar esta noche Dice, dice Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás Cerveza con mi vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar ¡Deja, te dice! Cerveza con mi vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar ¡Y la botella arriba! ¡La botella arriba! ¡La botella arriba! ¡Ey! 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 ¿Veces? Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras ¡Y devuélveme! ¡Oye tú! Ahí al fondo ¡Ven! Necesito mis besos Necesito mis caricias Tú ya no te lo mereces Dice, dale fuerte Oscar ¡Gira vuelta! ¡Hey! 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 Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás mirar? Esa costumbre no olvidarás Bandole era Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás mirar? Esa costumbre no olvidarás Bandole era A ver, la vuelta, la vuelta Suavecito, mi amor Hechicera, bandolera Mentirosa, como tienes tú Hechicera, como tienes tú Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura, moviendo la cadera Rico Como me gusta Dice, dale fuerte Oscar Y las palmas arriba, palmas arriba Dice, ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Aquí está la guitarra! ¡La guitarra de Ricardo Herrera! Voy caminando sin rumbo El cielo lo blando se está Frío que llena mis manos Y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Con esta lluvia que cae Acompañando mi dolor Así como hoy ya te cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? ¡Y las palmas se ríen! ¡Palmas se ríen! ¡Hey! 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 ¡Eso quitan! Esperaré, yo te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Mira como lo baila, mira como lo baila Ay, ay, ay Esperaré, yo te esperaré Si es que no vuelves yo te esperaré Marcharé, yo te marcharé Si es que no vuelves yo partiré Y todo el mundo saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y el grito, grito, grito Los, los, todos La cumbia sabrosa La que te gusta Voy a despertar solo en mi cama Con lágrima Por el recuerdo De las noches Y tú no estás La tristeza invade aquí Mi cuerpo Este dolor Y la pena que no regreses Dice llorar Desesperado 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 Estoy aquí Solo y sin ti Si no regresas Si no regresas Entre copas Este dolor Desesperado Desesperado Dale Oscar Y para todas las chicas No regresas No regresas ¡No regresas! ¡Sesenta! ¡Revienta! ¡Revienta! Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, yo te quiero Pacioso y el más sincero Orgulloso estoy sufriendo con tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas tan sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas tan sufrir Y de chica sexy de coquimbo La vueltecita Vueltecita mi amor Me gusta como se mueve Dale Vamos mi gente, todas las palmas se realicen Hey, 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 hey Yo soy el más sincero, orgulloso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Chica sexy, 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 dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Y que rico se mueve Solo para ti esa noche, mi amor Para que goce Para que lo baile El sabor Quieres ser lo único Los, los, todos Muchísimas gracias por tus aplausos Chica sexy, 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 sexy,した magic Chica sexy, 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 sexy